de impulsar agresivamente, encaminar esta titulación que tanto ustedes necesitan. En este momento, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea, indicó que han llegado hasta Ucayali para escuchar el clamor del pueblo. En base a ello, sostuvo que encaminará la entrega de títulos de propiedad a campesinos para formalizar sus tierras. A escuchar a los productores. Ustedes han resaltado la necesidad de contar con los títulos, de formalizar sus tierras. Eso es el principal problema que tienen. Y por eso decimos, venimos a escuchar. No podemos inventar, no podemos imaginar. Y el compromiso de nosotros, conjuntamente con nuestro gobierno regional, de impulsar agresivamente, encaminar esta titulación que tanto ustedes necesitan.